¡Suscríbete al canal! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! Si andas pensando que no sirvo para nada, si andas pensando que no valgo una tostada Muy preocupados, darte lo que voy a hacer, ponte abusado, te vamos a joder Somos Magic, lucha, 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 lucha Somos Magic, hoy Pasas tu vida queriendo chingar gente Ey, pendejete, me pelas los dientes Ah, qué bonito te ves de varolón Pobre pendejo, te ves bien maricón Somos Magic, lucha, 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 lucha Somos Magic, lucha, lucha, lucha Ey Soy luchador, soy Magic, yo ya nací para ser cabrón O te ha abusado, mi chiquitito Mucho cuidado con tu hermana me te quito Somos Magic, lucha, 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 lucha Somos Magic, lucha, 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 lucha Pincha puntiza y cobre la chingada Golpes, patadas, dos, tres, hurra que a ranas Muy guapo y rudo, criticón, te crees Y un dos, tres por mí, te chigo otra vez Somos Magic, lucha, 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 lucha Somos Magic, lucha, 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 lucha Lucha, 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 lucha Ya Lucha, lucha, lucha codec a la lucha Lucha, lucha, lucha Lucha, 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 lucha Si andas pensando que no sirvo para nada Si andas pensando que no valgo una tostada Muy preocupados, darte lo que voy a hacer Ponte abusado, te vamos a joder Somos mágico Lucha, 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 lucha Somos mágico Pasas tu vida queriendo chingar gente Ey pendejete, me pelas los dientes A qué bonito te ves de farolón Pobre pendejo, te ves bien maricón Somos mágico Lucha, 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 lucha Cabrón Ponte abusado, mi chiquitito Mucho cuidado con su hermana, me te quito Somos mágico Lucha, 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 lucha Somos mágico Lucha, 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 lucha Somos mágico Somos mágico Lucha, 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 lucha Lucha, 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 lucha Si andas pensando que no sirvo para nada, si andas pensando que no valgo una tostada Muy preocupados, darte lo que voy a hacer, ponte abusado, te vamos a joder Somos Machin, lucha, 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 somos Machin, no Pasas tu vida queriendo chingar gente, hey pendejete, me pelas los dientes Ah que bonito te ves de farolón, pobre pendejo te ves bien maricón Somos Machin, lucha, 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 somos Machin, lucha, 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 hey Soy luchador, soy Machin, yo ya nací para ser cabrón, ponte abusado, mi chiquitito, mucho cuidado con tu hermana me te quito Somos Machin, lucha, 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 somos Machin, lucha, lucha, hey Picha, putiza y cobre la chingada, golpes, patadas, dos, tres, hurra, cabrana Muy guapo y rudo, criticón, te crees, y un dos, tres por mí, te chingo otra vez Somos Machin, lucha, 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 lucha Lucha, 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 hey Lucha, 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 lucha Somos machi Lucha, 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 lucha Somos machi Pasas tu vida queriendo chingar gente Ey pendejete, me pelas los dientes Ah que bonito te ves de farolón Pobre pendejo, te ves bien maricón Somos machi Lucha, 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 lucha Somos machi Lucha, lucha, lucha Ey! Soy luchador, soy machi Yo ya nací para ser cabrón Pobre abusado, mi chiquitito Mucho cuidado con tu hermana me te quito Somos machi Lucha, 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 lucha Somos machi Lucha, lucha, lucha Ey! Lucha, 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 lucha Pinchas putiza y cobre la chingada Golpes, patadas, sombras de hurra que a ranas Muy guapo, rudo, criticón Te crees Y en dos de por mí Te chigo otra vez Somos machi Lucha, 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 lucha Somos machi Lucha, 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 lucha Yeah! Lucha, 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 lucha Lucha, 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 lucha Lucha, 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 lucha Lucha, 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 yeah Si andas pensando que no valgo una tostada Muy preocupados, darte lo que voy a hacer Ponte abusado, te vamos a comer Somos Machi Lucha, 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 lucha Somos Machi Pasas tu vida queriendo chingar gente Ey pendejete, me pelas los dientes A qué bonito te ves de farolón Pobre pendejo, te ves bien maricón Somos Machi Lucha, 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 lucha Somos Machi Lucha, lucha, lucha Soy luchador, soy Machi Yo ya nací para hacer cabros Ponte abusado, mi chiquitito Mucho cuidado con tu hermana me dedico Somos Machi Lucha, 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 lucha Somos Machi Lucha, lucha, lucha Ey Pincha puntiza y cobre la chingada Golpes, patadas, contra tus racarranas Muy guapo, rudo, criticón, te crees Y entonces por mí, te chigo otra vez Somos Machi Lucha, 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 lucha Somos Machi Lucha, 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 lucha Lucha, 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 lucha Lucha, lucha, lucha Charian ¡Gracias! ¡Gracias! Lucha, 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 lucha ¡Somos Machin' Pasas tu vida queriendo chingar gente Ey pendejete, me pelas los dientes ¡Ah, qué bonito te ves de farolón! ¡Pobre pendejo, te ves bien maricón! ¡Somos Machin' Lucha, 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 lucha Somos machi Lucha, lucha, lucha Soy luchador, soy machigón Yo ya nací para ser cabrón Porque abusado, mi chiquitito Mucho cuidado con tu hermana, me te quito Somos machi Lucha, 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 lucha Somos machi Lucha, lucha, lucha Pincha putiza y cobre la chingada Golpes, pasadas, dos, tres, hurra, cabranas Muy guapo, rudo, criticón, te crees Y en dos, tres por mí Te chigo otra vez Somos machi Lucha, 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 lucha Somos machi Lucha, 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 lucha Lucha, 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 Yeah Lucha, 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 lucha Lucha, 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 lucha Si andas pensando que no sirvo para nada Si andas pensando que no valgo una tostada Muy preocupados, darte lo que voy a hacer Ponte abusado, te vamos a joder Somos machi Lucha, 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 lucha Somos machi Hasta tu vida, queriendo chica gente En vez de chiquete, me pedas lo que te A qué bonito te ves de varolón Pobre pelé, no te ves de maricón Somos machi Lucha, 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 lucha Somos machi Lucha, lucha, lucha Lucha, lucha, lucha Lucha, 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 lucha ¡Suscríbete al canal!